Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Hoy con un programa de Navidad especial para que todos ustedes lo disfruten. Bienvenidos. Del libro del profeta Isaías, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el señorío y será llamado consejero admirable, Dios poderoso, padre sempre eterno y príncipe de la paz. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Acabo de proclamar un texto fundamental del libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Hemos titulado este programa Yeshua o Yeshu. Para nosotros cristianos, Jesucristo es Yeshua, es el Mesías, es este príncipe de la paz, es este consejero admirable. Y por qué no Yeshu, los judíos ortodoxos religiosos que no creen que Jesucristo sea el Mesías, lo llaman Yeshu. Una palabra con la que se forma un acróstico en hebreo que significa que su nombre, el de él, sea borrado y olvidado. Y es que ellos no creen que Jesucristo sea el Mesías, el Señor, el Salvador. Precisamente el 25 de diciembre para muchos de ellos es un día de duelo porque para muchos de ellos ese día vino el mal al mundo. Nosotros celebramos el 25 de diciembre porque celebramos el nacimiento del Señor, del Mesías, del Salvador, de Jesucristo, de Yeshua, Hamashia. Jesús es el Mesías. Y tengo detrás de mí el árbol de la Navidad que ciertamente tiene un origen pagano, pero que es el árbol que para nosotros en la Escritura reclama el árbol del paraíso, el árbol en el cual y con el cual pecaron Adán y Eva, un árbol en el que el demonio venció. Pero también en la Escritura hay otro árbol en donde el demonio será vencido, la cruz, la cruz. En el árbol del paraíso el demonio venció. En el árbol de la cruz el demonio será vencido porque en la cruz Jesucristo, el Señor, el Mesías, venció a la muerte en la cruz. La muerte fue vencida, la muerte fue muerta. Por eso la muerte está herida de resurrección y por eso en estos días le decimos a la Virgen María, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ustedes saben que el árbol de la Navidad tiene unos frutos, unas bolas brillantes, está lleno de luces. Estas bolas, estos frutos brillantes nos recuerdan ese fruto vendrito de María que es Jesús, la luz del mundo que viene a iluminarte, que viene a iluminarme. Los cristianos llenamos el hogar, llenamos las portadas de nuestra casa de luces, porque la luz de nuestra vida es Jesucristo y en contra de lo que dicen los testigos de Jehová, Jesucristo para nosotros es Dios poderoso, para ellos Jesús no es Dios, para nosotros Jesús sí es Dios. Por eso esta palabra es maravillosa, esta palabra te invita y me invita a vivir esta Navidad de otra manera, aceptando y recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Yeshua, es decir, como el único y el suficiente Salvador de tu vida y de mi vida. Que podamos entonces hacer el árbol, que cada vez que miremos el árbol lleno de luces, pensemos en el árbol de la cruz, en donde Jesucristo te amó y se entregó por ti. Un abrazo muy especial para todos.